En el municipio del Copey fue puesta la primera piedra de lo que será la adecuación locativa de la estación de policía. En compañía del gobernador encargado, André Felipe Mesa, y la gestora social Cielo Géneco, el alcalde municipal, Francisco Mesa Altamar, lideró el acto protocolario de la socialización de lo que será la estación de policía del Copey. Atendiendo el llamado de la población, en su momento el gobernador Lujo Alberto Monsalvo se priorizó mediante el Fondo de Seguridad la adecuación de seis estaciones de policía en todo el departamento del Cesar. Hoy nos encontramos en el municipio del Copey poniendo la primera piedra de este importante proyecto con una inversión de más de mil millones de pesos que mejorará las condiciones de la prestación del servicio de la Policía Nacional. El aumento de pie y fuerza se garantizarán los espacios y asimismo eso se debe reflejar en los indicadores de homicidios, indicadores de hurto y por supuesto en la gestión de la Policía Nacional en el municipio del Copey. Esta importante obra es la número 41 de las más de 50 oportunidades de desarrollo que dejará la administración municipal. Como lo dije anteriormente, un agradecimiento especial a la gobernación del departamento del Cesar, en cabeza del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, todas las demás directivas, de parte de mi coronel Luis Alberto León, señor comandante del departamento de Policía Cesar, le hace extensivo el saludo de agradecimiento. Estamos con el comandante de la estación, junto con los policías adscritos al municipio de Copey, que han realizado y vienen realizando una labor argua y no es para nada el agradecimiento que tenemos con toda la administración por estas mejoras que van a dignificar, como lo decíamos anteriormente, el convivir de nuestros policías en el día a día. En este proyecto se invertirán más de mil millones de pesos, todo esto con el propósito de fortalecer la infraestructura de la Policía Nacional del Copey. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.